Pesa mucho que tengo que sacar de aquí el libro de cómetelo, pedazos de libro de cocina con un montón de recetas, todas sencillas, fáciles, con ingredientes de aquí, de nuestra tierra y además sin maquinaria extraña. ¿Que dónde lo compro? Pues en librería, en centros comerciales o mientras dura el programa, si llamáis al teléfono este que está apareciendo en pantalla. El libro de cómetelo, no os vais a arrepentir como no os vais a arrepentir del pedazo de receta que nos vamos a marcar hoy, preparar la cuchara, porque hacemos alubias guisadas con carrillera o guiso de alubias con carrillera. Lo importante, un guisito de lo bueno con un ingrediente que nos viene de la comarca de La Janda, en Cádiz, que son las tagarninas. Hoy queremos dedicar un homenaje a la comida popular en estado puro, a esos productos que nos ofrece el campo y que nuestras abuelas tan sabiamente han sabido cocinar hasta convertirse en suculentos guisos. Nuestras protagonistas de hoy son las tagarninas y nuestro destino, la comarca de La Janda, en la provincia de Cádiz. Soy Diego Sánchez y soy agricultor de Cádiz. Llevo, creo que toda mi vida en el campo. La tagarnina se cosecha en diciembre y en marzo, por ahí. Y quizás en esta fecha, en diciembre, sea la mejor época, enero o febrero, para consumirla. La tagarnina en cualquier zona y en cualquier sitio se cría porque no necesita abonado ni en el mismo monte, si mismo se cría en las lindes y en cualquier lado se cría bien. El Escolimus hispánicus es el cardillo, cardo de olla o tagarnina. Es una planta herbácea de la familia de las asteráceas. Se da en toda la cuenca mediterránea de forma silvestre y esporádica. Esta humilde hierba silvestre resulta especialmente sabrosa en los diferentes potajes que con ellas se preparan. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a preparar las tagarninas dentro de un guiso, dentro de un potajito. Un potaje, qué palabra más bonita, potaje. Importante, ya sabéis, tagarnina. ¡Qué buena está en revuelto! ¡Riquísima! ¡Qué buena está, Enrique, en una tortillita de tagarnina! ¡Riquísima! Pero bendita sea la cuchara, que me gusta una cuchara. Y si tengo el pan al lado para empujar, mejor que mejor. Vemos los ingredientes y ya veis qué fácil va a ser la receta de hoy. Y empezamos. Pues vamos a empezar, familia. Me voy a llevar ya las carrilleras, carrilleras de cerdo. Vamos a hacer el potaje de alubia con carne. Y la carne, ¡ay, os dejo libertad absoluta! Enrique, vamos a ponerle un poquito de jarrete. Pues con jarrete sale bueno, pero las carrilleras es verdad que una carne, que una vez que está tierna, que está en su punto, es una auténtica delicia. Y no siempre tenemos que tomar la carrillera en salsa con las patatas, que está, cuidado, que está riquísimo, ¿eh? Que por Dios que no falte nunca. Pero vamos a tomar las carrilleras de otra forma. Vamos a utilizar esas carrilleras para que sean carne de nuestro potaje. Bien, manos limpias, porque además vamos a limpiar las carrilleras. Yo las voy a limpiar, pero le podéis pedir al carnicero con las limpies. Eso sí, yo no sé si os lo va a trocear ya. Yo creo que sí, que si se lo pedí os lo va a trocear. Pero que es muy fácil, que no tiene misterio ninguno. Los que no habéis hecho nunca un potaje, nunca quedaros con esta receta porque vais a ver que no tiene misterio ninguno. Además, lo vamos a hacer todo en una cacerola. No hacen falta 30 cacharros, no. En una cacerola ponemos al fuego y vamos a empezar a trabajar. La cacerola, que la vamos a sacar ya. Ponemos aquí capote que me voy a poner, que no me he puesto. ¡Ven conmigo, capotito! Y os voy a enseñar la carrillera, que la tenemos ahí. Mira, mira, mira. Carrillera de cerdo. A ver, ya tengo troceada una poquita. Y esto es la carrillera de cerdo. Si os estáis preguntando qué parte es la carrillada, doy pista. Los mofletes. Esos son los carrillos. La carrillada del cerdo. Pues tiene una parte. En esta no le quitamos grasa ninguna. La dejamos tal cual. Y en esta parte, esta grasa que tiene aquí, le damos así con el cuchillo. Siempre cuidado con los cuchillos, que estén afilados. Es más fácil cortarse con un cuchillo que no está afilado que con uno que corte poco. Le vamos dando así, pegadito. Yo lo hago para que lo veáis. Lo mejor es que tal cual yo lo suelo quitar así. Lo pongo así y voy rascando pegadito, 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 pegadito. Y de esa forma sale. Lo ponemos ahí. Cortamos. En dados, pero tampoco muy pequeños, pero tampoco muy grandes. Por ejemplo, por la mitad nos va bien. Una cosita así es lo que buscamos. Porque después cuando se cocine, tiende a menguar un poco. Vamos. Tres carrilleras que tenemos aquí. Hacemos lo mismo. Quitamos la más superficial, la más visible, solo. La otra se puede dejar que esa, como va a ser un guiso, un potajito que va a estar mucho tiempo de cocción, pues al final se acaba ablandando. Y le da un toque también, hombre, que es lo suyo. Que es parte de la carne también. Yo creo que es una de las cosas también por la que la carne nos puede gustar más o menos. Por ese componente de grasa que tiene. Muchas veces esa grasa es visible, como en este caso, pero muchas veces hablamos de grasa infiltrada. Es decir, grasa que está en mitad de la fibra muscular. El ejemplo puede ser, haceros una idea, un entrecote. Esa grasa que tiene por dentro, ese veteado que tiene por dentro a veces la carne, le da mucha jugosidad. Cortamos aquí y corto aquí. Bueno, pues una vez que tenemos la carne ya cortada en dados, esto no lo queremos, ponemos aceite en la cacerola y le vamos a dar bien de temperatura. Quiero sellar la carne. Se puede hacer tranquilamente un potaje, un estofadito, un guiso, poniendo la carne tal cual a hervir. Pero no es lo mismo, haceros la idea, en la cabeza, no es lo mismo un entrecote, que hablábamos hace un momento, o un solomillo de cerdo, hecho en una parrilla, hecho en una sartén con aceitito tostadito, que si lo cocemos en agua. La diferencia de sabor. Pues ese sabor, esa diferencia, es lo que yo busco aquí. Que tenga ese toquecito la carne, ese toquecito de plancha. Pero no solo busco eso, sino busco además que la carne, cuando la cocinemos, selle. Es decir, se forme una especie, pues un poquito de costra. No es que se vaya a sellar perfectamente, pero forma una especie de costra. Y esa costra, pues nos permite que después no se deshaga tanto, cuando cuece mucho, no nos encontremos virutas de carne. Así se mantiene un poquito el dado con su forma, el dado de carne. Vamos a poner cebolla. Voy a ir picando ya, esto como es avanzando, no vamos esperando a que la carne no, no. Calentando la sartén, bien, pues nosotros le vamos ganando tiempo al tiempo. Y cogemos cebollita, y le damos unos cortes en este sentido, y en el otro. Y así tenemos cebolla cortada en dados. Cuando llego al final, que me cuesta trabajito, pues lo que hago es que la tumbo. Y ya tumbada, le doy así unos cortes, y listo. Repetimos operación. Cortecito siempre con cuidado, protegiendo los nudillos. Voy cortando, y cuando veo que empiezo a tener peligro, tumbo, y corto tumbadita. Y ya está. Vamos a ver si eso está calentito. Es importante, tiene que estar bien caliente, para que selle la carne, sobre todo si es más cantidad. Si es muy poquita, pues le echamos medio. Pero al echar mucha cantidad, tiende el aceite a enfriarse. Entonces, ponemos la cebolla, venga, la vamos a echar en un lado. Voy a poner también, dientes de ajo. Bien de dientes de ajo. Podéis ponerlo enteros y golpeados, o como nosotros, fileteado. Aquí. Ajo fileteado. Y lo voy poniendo así en la tabla, para que vayáis viendo bien desde casa, que no haya problema, las verduras que estamos preparando. ¡Puerro! Venga que le vamos a poner puerro. Corto por aquí. Con un así corte muy superficial. Superficial. Le quitamos. Demasiado superficial, ¿no? Demasiado superficial, Enrique. Un poquito más profundo. ¡Eh! Eso es. Estoy controlando la carne, ya está el aceite. Vámonos. Esto lo dejo y seguimos ahora con el puerro. Venga, vámonos a echar la carne, que tenemos además que salpimentarla, pero una vez que caigáis. Por ejemplo, Pito, Pito, tú... Tengo una espumadera mejor, porque después la tengo que apartar. Aquí. Siempre echamos hacia allá, con permiso de amador, perdóname. Y mirad lo que hacemos. Mirad, mirad. Extiendo. Y no la muevo más. Tal cual. Si empiezo a mover mucho la carne, me suelta agua. Y si me suelta agua, se cuece. No se sella, no se enmarca. Lo que sí puedo ahí, encima, como una cocción larga y prolongada, no hay problema, le puedo echar sal de aquí. En lugar de hacerlo a lo mejor en el plato, que me costaba más trabajo, pues aquí tranquilamente, ponemos bien de sal. El olorcito que hay en la cocina ya es maravilloso. Y un poquito de pimienta. Y lo voy dejando tranquilamente ahí, que recupere temperatura el aceite. Mientras recupera temperatura, nosotros seguimos. Nos habíamos quedado en el puerro. Le hago un corte en cruz. Aquí. Y nos vamos al grifo, porque, si veis, aquí tiene un poquito de tierra. Eso lo arreglamos lavando. Hacemos así. Aprovechamos ese corte en cruz que le hemos hecho. Para que se quede bien limpio. ¡Ea! Limpio y limpio. Y lo vamos a picar. ¿Cómo? Pues en cuartos. Cortamos, por ejemplo, por la mitad. De esa forma ya le damos base. Vuelvo a cortar por la mitad. Aquí. Y picamos. Puerrito picado. Esto es fundamental en la cocina. En la cocina de casa, importante, en una cocina profesional, imprescindible. El organizar tiempo. No estar pendiente de la carne y ahora cuando la carne la parto, vengo y pico la verdura. Nos vamos organizando, vamos avanzando trabajo. Fundamental, ¿eh? Si no sería imposible una carta de un restaurante que tiene 30 platos, ¿cómo preparas 30 platos? Sería imposible. Vámonos. Esto voy poniendo todas las cáscaras aquí y después lo tiramos. Zanahoria también le vamos a poner. Verduritas muchas, ¿eh? Vamos a hacer un potaje rico de verdura, pero vamos, rico. Que no falte. Zanahoria. Aquí. Uy, le he quitado yo muchas zanahorias. Aquí. Se me ha ido la mano a mí. Vamos a arreglarlo con cuidado. Así. Y vamos a cortar la zanahoria, pues, por ejemplo, yo creo que así. Le vamos a dar en mitades. Le damos así un poquito. Y la zanahoria lista. Vamos a ponerla todo en su sitio. Cuidado cuchillo. Cuidado cuchillo. Y cuidado cuchillo. Voy teniendo ya verdurita por aquí. Venga, pues vamos a echarle un vistazo que ya tengo bien de verdura. Tengo la cebolla, el puerro, el ajo, la zanahoria. Y vamos a mover. Hacemos la prueba. Por ejemplo, cogemos uno y vemos si ya se ha tostado un poquito. ¿Veis? Ya se ha dorado. Pues ya más o menos, con ese tostadito que tiene, vamos a conseguir que ya el sabor de nuestro potaje sea diferente. Entonces, lo que hacemos. Lo mezclo. Aquí. Un poquito más. Lo dejo solo. Que se selle. No os preocupéis que la carne no se va a pasar. No es que se va a quedar dura, ¿no? Todo lo contrario. Lo vamos a tener que mantener mucho tiempo al fuego para que aguante. Ponemos aquí. Uy, uy, uy. Me estoy quedando sin sitio, Amador. Pero no pasa nada. Esto es maravilloso. Vamos con el pimiento rojo. Pimiento rojo que, mirad, tiene tres hendiduras. Las aprovechamos. Aquí. Y aquí. Y abrimos el pimiento por esas hendiduras. Aquí. Esto lo vamos a vaciar. Le quitamos esta telilla blanca que tiene. Esto igual. Mira un pimientito chico dentro. Y este igual. Quitamos aquí el pedúnculo, el tallo. Ea. Y picamos pimiento. Muy fácil, ¿eh? Igual que hemos hecho con todas las verduras. Le voy a dar unos cortecitos así. Y otros en el otro sentido. El pimiento, sin miedo, ponemos bien de pimiento. Le va a dar color y también sabor. Cortamos aquí. Yo, una vez empezado a hacer una receta así, acabé en la casa de al lado. En la tabla. Vamos poniendo. Uy, uy, uy. Ya. Va peligrando, va peligrando. Ahí. Venga. Y el último. Ya, os voy a decir una cosa. Ya lo podía sacar a carne, pero ya es por amor propio. Ya voy a cortar aquí el pimientito este que queda. La tabla ahora mismo es un cuadro. Muchas veces dice uno, oye, el cuadro, las pinturas. Esto sí es una tabla de una cocina, llena de verduritas. Además, la verdura, que es salud, que ya sabéis, tiene que estar en nuestra dieta la salud. La salud, digo. Las verduras tienen que estar. Y la salud, por supuesto. Ahí la tenemos. Ea. Ya hemos picado. Esto está aquí. Ahora vamos a apartar la carne. Oh, esta carne ya. Esta carne ya lo vais a notar en el olor. En la cocina. Huele bien esta cocina. Vamos a apartar la carne en un plato y todo el juguito que traiga la carne, después lo vamos a aprovechar. Cogemos ahí. Que no os preocupéis si cae. Dice, oye, que se está viniendo el juguito con la carne. No pasa nada. Después vuelve al guiso. Ahora hay un momento en que la carne suelta agua. Es normal. La carne tiene agua, como carne que es. Y ese agua, muchas veces, si se mezcla con el aceite, provoca que salpique. Tenemos que estar atentos porque la forma que tenemos de apagar esa forma de salpicar o esa energía es añadiendo las verduras, que como las tenemos picadas, pues listo. Venga, vámonos aquí. ¿Veis ese colorcito del aceite? Eso es sabor. Eso es sabor a carne. Muchas veces se echan pastillitas de caldo. Bueno, pues nosotros tenemos una pastilla de caldo natural. Ya estáis viendo que no tiene misterio, ¿eh? Simplemente rehoga la carne. Que no tiene más misterio. Y vámonos. Bien de temperatura. Y empezamos a añadir. Voy a añadir con las manos. Vamos a ir añadiendo con las manos. Sin miedo. Cebollita. Nada más que movamos las verduras y cambien de color. Ese color es la diferencia. Es el sabor. También ajito que tengo por aquí. Vamos a poner ajito. En el mismo orden que lo he cortado, para que no se diga. Dientes de ajo. Y dientes de ajo. Vamos a poner puerro. Ole, ole y ole. A ver si llevo yo con todo el puerro. Ahí... Bien. Puerro. Vamos a poner también zanahoria. Oye, oye, oye. Qué cosa más rica. Esto si estáis en casa y tenéis la típica tabla chica. Bueno, con la tabla chica no hubiera cabido todo, ¿no? No hubiera escupido, ¿no? Cupido. El angelito. Pero con una tabla pequeña lo pone así y lo vuelca y cae todo. Y esto igual. Vamos a poner pimiento rojo. Todas las verduritas. Vamos poniendo ahí. Y las verduras también. Podríamos ponerla entera y que se cocieran, pero si le hemos dado a la carne el capricho de que se haga un ratito al fuego con el aceitito vamos a dárselo también a la verdura. Que se rehogue bien. Por eso he quitado la carne. Para que se rehogue tranquilamente la verdura. Aquí. Ole, ole y ole. Fuego fuerte, ¿eh? Le damos ahí simplemente que le pase como decía igual que la carne. No es lo mismo el sabor pues de una cebolla a la plancha que una cebolla cocida. Pues eso es lo que buscamos. No es lo mismo el sabor de un pimientito hecho en el aceite y en el fuequecito que el sabor de un pimiento cocido. Esto fuera. Y vamos a picar tomate. La tabla todavía llena de verduras no pasa nada. El tomate cogemos. Quito el pedúnculo un momento el tallito aquí y ya sabéis que le voy a poner pimentón pero como el pimentón se quema rápido pues tengo el tomate preparado. Lo tengo picadito y preparado. Quitamos el tallo cortamos unas tiras giramos el tomate y generosamente lo picamos en el otro sentido que nos queden esos dados de tomate. Hacemos lo mismo. Otro sentido y todo si veis coincide en el tiempo para que por un lado mientras picábamos las verduras se iba rehogando la carne se iba sofriendo mientras picamos el tomate se van sofriendo las verduras. Todo es como diferentes procesos que al final llegan a un embudo. Y el embudo la parte final ¿cuál es? Pues cuando ponemos el plato en la mesa. Ese es el mejor momento de la receta. Y como el mejor momento de la receta aprovecho para deciros algo que más de una vez he dicho que hay que felicitarme a los cocineros a las cocineras a las madres a los padres que rico está esto que solo es eso solo el piropo de que rico está gracias es suficiente. Vamos a poner aquí le voy a poner además un poquito de sabor y tenemos nosotros un ingrediente para dar sabor que es maravilloso que se llama hueso de jamón y se lo vamos a poner venga huesito de jamón mira, mira que hueso si es que este hueso nada más ese hueso merece la pena el potaje y ahora veis que ya la verdura tiene un toque diferente no parece cruda tiene ese brillito de que ha empezado a cocinarse pues con ese saborcito que le hemos dado diferente añadimos de pimentón una cucharada generosa bien de pimentón le pongo un poquito más le voy a poner todo ahí vamos a mezclar el pimentón que se fría además lo vais a notar en la cocina el olor un poquito a humado que le da el pimentón y cuando tenemos el pimentón ahí cocinándose vamos con el tomate para adentro para evitar que el pimentón se queme si por alguna razón un día estáis pimentón no os acordáis pues cogéis un poquito de vino un chorrito de vino y listo o un poquito de agua porque si no de verdad el pimentón se quema y amarga y aquí mezclamos y mezclamos le pongo sal y pimienta a la verdura bien de verdura que va a ir nuestro guiso nuestro potaje un poquito de sal por aquí ya le puse sal a la carne os recuerdo siempre mantenemos en la memoria lo que le hemos puesto sal y en este caso también pimienta vamos a dejar que se sofría un poco el tomate mucha verdurita buenas carrilleras primer repaso y seguimos con nuestro potaje de alubias con carrilleras limpiar trocear y dorar las carrilleras en una cacerola con virgen extra salpimentar apartar y reservar picar la cebolla y rehogarla en el aceite anterior junto con los dientes de ajo fileteados el puerro la zanahoria el pimiento rojo y el hueso de jamón añadir una cucharada de pimentón y los tomates troceados salpimentar y dejar sofreír unos minutos tras la recogida en el campo de las deliciosas tagarninas queremos degustar las diferentes preparaciones que nos proponen en un establecimiento de la zona en el que la tradición adopta sus mejores propuestas estamos en la comarca de la janda en la provincia de cádiz soy paquimesa hoy vamos a cocinar tagarninas es un elemento tradicional de nuestra gastronomía como complemento de muchas comidas se puede añadir la tagarnina aproximadamente esta tagarnina le damos unos 20 minutos como mucho de cocción con su sal y luego la preparamos de la forma que queramos esta planta silvestre de los campos andaluces requiere de la esmerada limpieza de sus tallos para su preparación y la paciencia en este caso se convierte en una aliada para el exquisito resultado final hoy os hemos preparado unas tagarninas esparragadas cogemos unos ajos con nuestro aceite de oliva virgen extra los doramos le ponemos pimentón sal y el comino una rebanada rebanada y media de pan frito los machacamos todo en el mortero ponemos las tagarninas las cubrimos de agua y con lo que tenemos en el mortero las dejamos cocer hasta que estén tiernas y luego le cuajamos unos huevos eso está exquisito en sabrosos y suculentos potajes esparragás en revuelto o tortilla las tagarninas son un exquisito ingrediente de nuestra gastronomía tradicional ya veis que en la comarca de las andas también tienen la hermandad del huevo frito porque coge un plato de tagarnina le pone un huevo frito en lo alto y eso es que gana vamos esto se llama la bendición del huevo frito porque ahora mismo esta verdurita que tenemos aquí rehogada dice uno bueno oye esto no tiene mala pinta esto lo ponemos así en un plato y le ponemos un huevo frito y ya hemos arreglado el plato la maravilla bueno pues veis la verdura entregadita rendida pues ahora que la tenemos en este punto ya que ha rehogado el tomate se ha frito con todo este caldito y toda la carne para adentro sí 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 ole 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 vamos a mezclar un poquito mira que color que color esto esto sí que es un museo del prado que color más bonito y ahora vamos a crear el ambiente preciso y el digamos el entorno preciso para que se cuezan bien las judías lo primero que hemos hecho para que se cuezan bien las judías es ponerlas en remojo entre 8 y 12 horas mirad me gusta siempre enseñaros hablamos exactamente de las mismas judías unas secas y las otras ya en remojo como veis absorben agua ¿qué conseguimos con eso? que ya tienen menos resistencia a ser cocidas pues ¿cómo las metemos en remojo? hay que enjuagarlas bien en agua se enjuagan bien y una vez que están enjuagadas entonces ya las cubrimos con agua fría las judías no es como los garbanzos que necesitan agua caliente agua fría pues cogemos y vamos a escurrir han estado 12 horas esto lo podéis hacer con estas judías con chícharo alubia la fave la que queráis escurro bien voy a dejar que se escurran un poco porque al igual que he dicho que no se mete en remojo de agua caliente como el garbanzo tibia tampoco la añadimos en agua que esté hirviendo lo ideal es que la alubia parte de una cocción fría ¿cómo lo conseguimos? agua fría voy a echar agua fría en la cacerola y nada más que echar agua fría ya hechos las alubias en esa agua fría que se va a ir calentando y así las alubias se cuecen bien bien después hay quien dice que hay trucos por ejemplo una es romperle el hervor tres veces ¿cómo se le rompe? echándole un chorrito de agua fría eso se llama en cocina asustar cuando tú asustas un guiso asustas un estofado lo que estás haciendo es cortándole el hervor pues si se le corta tres veces el hervor evitamos que se despellejen las alubias esas cosas que cuentan es verdad que yo a veces lo hago y sale y otra vez no lo hago y también sale ahí estamos las cosas yo os digo la verdad está empate empate vamos a cubrir bien con agua porque esto hablamos de una cocción aproximada nos podemos ir a la hora y media aproximada de cocción incluso a las dos horas porque solo hay una señal que nos va a decir que esto ha terminado cuando la alubia ¿veis? el agua ahora mismo no está caliente todavía no le ha dado tiempo a calentarse solo hay una señal que nos marca que esto está terminado que la alubia y la carne estén en su punto como la carne la hemos cortado chiquitita se va a hacer al mismo tiempo que la alubia es más seguramente la carne se haga antes pero todo el tiempo que va a estar de más vamos a conseguir que ya que la carne se quede melosa melosa como mantequilla lo vamos a mover de sal como la verdura lleva sal y la carne lleva sal de momento no le pongo ya después cuando lleve un rato de cocción lo probáis y si os gusta bien y si no pues le echáis sal y nos vamos con nuestras amigas las tagarninas que son muy fáciles porque ya venden limpias las tagarninas mirad tagarninas por ejemplo como esta ya vienen tocáis no tienen rigidez o sea púas ninguna le cortamos el final y cortamos una cosa así lo que hay eso sí que lavarlas muy bien que para eso tengo el propio recipiente donde tenemos las alubias cortamos así por ejemplo vamos a ir cogiendo macho que no cojo ninguna eso es corto aquí vamos a aprovechar bien miráis por el centro por ejemplo veis a veces encontramos tallitos que tienen mucha hoja se rasca siempre hacia abajo los cocineros que tenemos muchas veces las manos acostumbradas lo hacemos con las manos si en casa tocáis y os pinchas os ponéis unos guantes clásicos de los guantes estos de goma gordo que se usa para limpiar pues con eso y os vale todo lo que le pongáis no os preocupéis porque como va a ser una cocción larga le va a dar tiempo de sobra el agüita que tiene aquí vamos a poner tagarninas troceadas y vamos a enjuagarlas muy bien y algo muy importante lo ideal de las tagarninas lo vais a ver ahora yo voy a limpiar más pero os lo voy a enseñar con estas poquitas la tagarnina suele flotar en el agua ¿qué nos permite? pues que le damos así veis que no se va al fondo por el peso entonces yo voy a hacerlo con más tagarninas voy a seguir limpiando pero quiero que lo veáis lo voy a hacer ahora fuera de aquí del grifo para que lo veáis bien mirad flotan ¿qué conseguimos con esto? que yo las voy moviendo las voy moviendo así las muevo bien y ya las dejo en reposo y toda la tierra va cayendo hacia el fondo y la tagarnina se queda limpia encima y así se queda limpia limpia después cuando la veamos a sacar no vale volcar la iremos cogiendo con cuidadito para no tocar toda la tierra esa que ya está en el fondo sigo limpiando tagarninas y en unos minutos na 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 estamos de regreso volvemos en 2 Ea hemos limpiado todas las tagarninas las hemos puesto en remojo como habéis visto hace un momento importante lo digo siempre que hacemos un guiso al principio fuego fuerte al máximo lo tengo al máximo todavía no ha empezado a hervir porque no hemos tardado tanto tiempo limpiendo las tagarninas pero se pone fuerte y al máximo para que vaya formando espuma una vez que empiece a echar la espuma una vez que empiece a hervir si queréis ya le bajáis el fuego no hay problema vamos a ir quitando ya espuma aprovechamos va a levantar mucho más cuando empiece a hervir pero ya si esta se la podemos quitar pues se la vamos quitando esto fuera importante porque si ponemos el fuego suavito no levanta esta espuma estas impurezas no se las podemos quitar al principio entonces vamos a ir quitando poco a poco y vamos a añadir las tagarninas como os he comentado antes voy cogiendo de arriba como una pinza como una grúa vamos cogiendo y vamos añadiendo vamos a hacer un guiso pero vamos pedazos de potaje que os decía que íbamos a hacer al principio que no tiene misterio es solo ir añadiendo ingredientes y esos pequeños trucos o consejos que nos gusta dar en cómetelo que os recuerdo la receta la tenéis en cómetelo.canalsur.es muy fácil cómetelo. dirección no es de correo dirección de ordenador cómetelo.canalsur.es pongo así aquí voy con más cuidado porque ya las tagarninas están cerca del fondo y no quiero remover mucho el agua hacemos así y ahora vais a ver cómo queda el color del agua esta con cuidado con cuidadito ya cojo estas últimas el color del agua no digo nada vamos el agua de un charco se ha quedado eso y sobre todo en la parte de abajo lo voy a levantar para que lo veáis toda la tierra que tiene eso se lo hemos quitado a nuestra tagarnina hay que limpiarlas y lavarlas muy bien esto fuera le voy a añadir un poquito de comino que me gusta a mí el toque de comino molido así bien de comino que me gusta ole y ya mezclamos y tiempo aproximado que lo vamos a tener al fuego calcular hora y media yo creo que hora y media entre hora y media y dos horas dependiendo de la lubia dependiendo de si hasta más o menos tiempo el remojo pero ¿quién nos marca como un flan cuando pinchamos y sale limpio el palito de brochetas que está terminado o un pudding o un pastel pues en este caso apartaremos una lubia apartaremos un poquito de carrillera y veremos si están tiernos en ese momento solo queda comer lo vamos a ver justo después del último repaso esperamos a que estén hechas y os muestro cómo queda nuestro potaje de alubias con carrillera devolver la carne a la cacerola cubrir con agua fría e incorporar las alubias escurridas que hemos tenido en remojo la víspera dejar que comience a hervir por otro lado trocear las tagarninas y lavarlas muy bien añadirlas al guiso junto con un poco de comino molido mantener al fuego hasta que estén bien tiernas las alubias pues familia vamos a ver comprobamos lo primero sabor de mayor quiero ser potaje de alubias con carrillera y vamos a comprobar textura y necesitamos por ejemplo alubias vamos a coger aquí y carne luego aquí para que lo veáis bien venga vamos a probar cogemos la carne bueno mira no voy a cortarla la aplasto la carne tierna tierna y la alubia vamos a probar esta alubia como está por dios ya que estoy aquí me como también la carrillera es por gusto no ay me pongo hasta nervioso en su punto oye y la alubia mirad mantequillosa es que cuando le da así la aplastamos un poquito y se hace puré está en su punto pues vámonos apartamos bueno y la cacerola que me dice que me dicen ustedes apartamos nuestro potaje de alubias con carrillera de verdad anímense a cocinarlo que no tiene misterio voy a mover un poquito el plato aquí para no manchar y vamos a apartar con mucho cuidado carne alubias y por supuesto tagarninas que rico mira 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 por favor por favor pero enrique porque te chillaban ese día en la calle por el guiso por el potajito entonces usted está en el registro porque se quiere cambiar el nombre si si ya no se quiere llamar más enrique no 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 ahora me quiere llamar potaje de alubia con tagarnina y carrillera pero mire usted es que no va a pegar imagínense sus hijos en el colegio usted el hijo del tagarnina con alubia esto lo merece que barbaridad que olorcito yo creo que el problema es que nos gusta comer aquí las alubias encima con carne y listo y voy a poner unas poquitas de alubias que estoy viendo eso farto de alubias que hay alubias ahí que se vea que esto tiene alubias ahí está lo movemos para el lado y lo ponemos en su sitio y terminamos solo si queréis con un poquito de perejil que le da color y hemos hecho un pedazo de potaje de alubia blanca con carrillera y tagarnina que para nosotros queda bueno para nosotros y para vosotros que lo hemos compartido gracias por estar ahí que seáis muy felices cuanto más mejor